Tu santa, ey, Chino Black Kid Ball, Brian Elson Estamos fumando TNT, TNT, TNT Estamos quemando THC, THC, THC Estamos fumando TNT, TNT, TNT Estamos quemando THC, THC, THC Nada de trippy ni nada de cucha Estamos fumando la hierba de cucha Todos los tuyos le da el patatú Y tengo la mata, ¿qué más quieres tú? Estamos fumando como Wicca Léjalo, sino que la quemo con mi acalipa Está picandosa, rapa, como lija Está deliciosa, lipa, que siga Es otra nota, es otro nivel Meclando la mota y con la mujer Es como mezclar a sube el café Es mota verdosa, ¿qué más quiere usted? Diga, lo que diga Sigo fumando sativa Mota cicatriba con la hierba explosiva Digan lo que digan Sigo fumando sativa La mota cicatriba con la hierba explosiva Estamos fumando TNT, TNT, TNT Estamos quemando THC, THC, THC Estamos fumando TNT, TNT, TNT Andamos quemando THC, THC, THC Es de la espinaca de la pura marca La indica que mata, machaca Arranca norona que chispe, chispea Es más chico La TNT con grip Tiene el hachic El mariachi canta la cucaracha La nena se agacha Se pancha, cae yo Venimos en lancha Nos buchan los petos La TNT No te deja quieto Más bien te deja un poco chueco Téngale respeto Almenzo está chico Te llena de hueco Un calibre Todo eso es por hacer movida Es movida grande Ahora se expande No hay quien lo atrape Puro hack que mate Somos los jeques Sabemos los tres Que fumate Que seque Toda la cupida Empezando a ser el humo Los hoteles Lo escuchas que hace Uno, dos, tres Nunca más hoteles Los costimos tres Y te rebote La TNT Le estamos fumando TNT 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 Andamos quemando THC 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 Le estamos fumando TNT 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 Andamos quemando THC 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 Gracias por ver el video.